La Federación Nacional de Comerciantes, seccional Antioquia-Fenalco-Antioquia, estará celebrando el domingo 25 de agosto el Día Nacional del Tendero, un evento que estará reuniendo cerca de 11.000 tenderos en el Parque Norte de la Ciudad de Medellín. Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, los asistentes tendrán acceso a varias zonas. Una de ellas es la zona fonda en la que aproximadamente unas 20 empresas tendrán una muestra comercial. También la zona concierto, donde podrán disfrutar de diversos artistas del momento. Zona picnic para el descanso y la relajación de los tenderos. Según la directora ejecutiva de la seccional regional de la Federación, el 65% de los productos de la canasta familiar en Colombia se consiguen a través de las tiendas de barrio. El Día Nacional del Tendero es una tradición que se celebra hace 30 años. Además, durante este evento se estará premiando el tendero líder, quien recibe un reconocimiento económico, al igual que el segundo y tercer lugar. El ganador será homenajeado en la gala de la noche de los mejores en el mes de noviembre. Felicitaciones a todos los tenderos de Colombia. El 65% de los productos de la canasta familiar en Colombia se consiguen a través de las tiendas de barrio. Según Radar, el 10.5% aumentó el consumo de los productos de tienda de barrio en 2023 con respecto al 2022. Los tenderos son héroes, son líderes comunitarios, son psicólogos, banqueros, amigos, compañeros, familia. Son el alma, el espíritu del barrio. Por eso, desde Penalco Antioquia, venimos trabajando con ustedes desde hace más de 30 años. Este domingo, 25 de agosto, en el Parque Norte, a las 10 de la mañana, vamos a tener el Día Nacional del Tendero. Los esperamos a todos. Es el evento que preparamos con más amor, más cariño y más dedicación en todo el año. Estamos felices porque vamos a recibir 11.000 tenderos y familias en el Parque Norte. No lo olviden, el 25 de agosto, domingo, 10 de la mañana, en el Parque Norte.